Buenos días a todos, qué gusto verles y que podamos estar juntos una vez más para estudiar la santa palabra de nuestro Señor. Vamos el día de hoy a comenzar el proverbio capítulo 10, debo decirle que no vamos a poder terminarlo porque es un capítulo que tiene treinta y tantos versículos. Mi intención nunca es ni será acabar un capítulo lo más rápido posible porque entonces no estaríamos cumpliendo cabalmente lo que queremos hacer. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a iniciar el estudio del capítulo 10 del libro de Proverbios, siendo este el tema o la lección número 36 del estudio de Proverbios. El capítulo 10 de Proverbios inicia con una nueva sección del libro. Parece ser que en cierto sentido los primeros nueve capítulos que hemos, gracias a Dios y por su bendita gracia, hemos podido estudiar ya. Hoy llegamos a un punto donde el libro de Proverbios toma un sentido diferente, porque a partir de ahorita va a constar como de refranes individuales, cada uno de los cuales expresa una idea completa. Es decir, podríamos entendernos en cada capítulo, en cada versículo a partir de ahorita y tiene una enseñanza que no necesariamente está vinculada con el contexto. Que en algún momento va a ser de poca o de ninguna ayuda, no siendo esto un motivo de desprecio, sino cada versículo va a tener su propia riqueza. Y entonces va a representar una manera práctica cada uno de ellos. Y aquí vamos a poder, como lo hemos hecho desde el principio, encontrar el camino de la sabiduría. Y veremos el camino de la locura también, porque a partir de ahorita vamos a ver como siempre lo ha hecho. Va a poner el tema y va a presentar el contraste entre los dos, estas líneas paralelas que hay, siempre que leemos el libro de Proverbios. Y son, como les dije, en su mayoría contrastes u opuestos. Y así vamos a ver y vamos a continuar viendo a través del libro de Proverbios, por lo menos hasta más o menos el capítulo 22. Pero bueno, habiendo dicho esto, vamos de lleno a entrar. Proverbios capítulo 10, versículo 1, dice lo siguiente. Los Proverbios, y aquí lo presenta una vez más como de quién son los Proverbios de Salomón. El hijo sabio, y aquí comienza la enseñanza, alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Y vemos la alegría o la tristeza según sea el caso de los padres, de acuerdo a como los hijos se comporten. La mayoría de los padres viven la mayor parte de sus vidas para sus hijos. Hace poco le decía yo a mi hermana, si yo tuviera que partir hoy, espero que no, pero si así fuese el caso, yo puedo decirle que lo que yo anhelaba en la vida, antes de conocer a Cristo, por supuesto, Dios me lo ha concedido. Yo siempre anhelé tener una familia, ver a mis hijos, tener a mi esposa. Nunca llegué a pensar más allá de eso, pero gracias a Dios, tengo cuatro hermosos nietos, los hemos gozado, los hemos reído con ellos, los hemos preocupado con ellos también. Y la verdad es que creo y coincido con este comentario, ¿no? La mayoría de nosotros los padres vivimos la mayor parte de nuestras vidas para nuestros hijos. Trabajamos para ellos, nos esforzamos para ellos. Algunos hemos logrado muchas cosas para ellos, otros seguimos esforzándonos para ellos. Y en realidad, nuestros hijos determinan si nosotros los padres en los últimos años de nuestras vidas nos sentimos satisfechos o no con ellos. No quiero decir que mis hijos me han llenado de felicidad porque ni los hijos, ni la esposa, ni el cónyuge te puede dar la felicidad que únicamente Dios te puede dar. Pero la Biblia sí marca y dice que dependiendo de cómo sea el hijo, es si te va a dar alegría o te va a traer una tristeza. Que no hay padre más infeliz en el mundo que aquel que sabe que su hijo está atrapado en el pecado y en las cosas de este mundo. Pero también no hay padre más feliz en este mundo que aquel que sabe que sus descendientes son salvos y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Los niños que viven, los niños que viven o los hijos más bien que viven para Jesús representan un gozo, una paz para los padres. Pero también el dolor profundo, aquellos que están apartados y que están perdidos. Y oramos a Dios y pedimos que alcance a aquellos de nuestros hijos que no están siguiendo. Porque como dice mi amigo Lalo, algunos de nosotros tenemos hijos que son buenos pecadores, ¿no? O sea, son gente que ante los ojos de la sociedad, pues a lo mejor no andan haciendo cosas malas, a lo mejor no andan robando, no andan asaltando, no andan mintiendo, no son estafadores. No andan haciendo cosas así graves. Y dices, pues son gente buena. No se mete con nadie, va de su trabajo a su casa y tiene ahí su matrimonio más o menos, ahí la lleva, trabaja, ahí va. Son buenos ante la sociedad. Sí, pero ante los ojos de Dios dice la palabra que si no tienes al hijo, no tienes la vida. El mismo Salomón fue un hijo que Dios le concedió la sabiduría, pero que por lo que él vive, al final de sus días podemos ver una situación en él. Me acuerdo mucho que hace algunos meses atrás dijimos que a Salomón le faltó lo que su padre tenía. Y marcamos y dijimos que nosotros como padres tenemos que asegurarnos que nuestros hijos tengan lo que nosotros hemos tenido. Porque muchos de nosotros decimos, ay, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Pero se nos olvida darles lo que sí tuvimos. Porque algunos de nosotros decimos, yo quiero que mi hijo estuve en una buena escuela, que mi hijo tenga esto, que mi hijo alcance aquello. Que yo no tuve, yo pasé por tantas cosas y no pude tener. Y entonces como yo no tuve una bicicleta, yo quiero que mi hijo no tenga una, que tenga tres. Y decimos ese tipo de cosas. Pero se nos olvida darle a nuestros hijos los buenos modales que nos enseñaron nuestros padres, la educación de saludar, de respetar a los mayores, etcétera, etcétera. Por ponerle un ejemplo. Y cuando hablamos de Salomón decimos, Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Sí, pero le faltó lo que su padre sí tuvo. Su padre tuvo pasión por Dios. Él no la tuvo. Y leemos en Primera de Reyes capítulo 3, versículo, a partir del versículo 3. Pero Salomón mostró que él amaba al Señor al obedecerlo. Al obedecer todo lo que su papá David le dijo. Sin embargo, el mismo Salomón todavía ofrecía sacrificios e inciensos en los santuarios sobre las colinas y en el campo. Y el rey Salomón fue a ofrecer un sacrificio en Gabón, perdón, porque era el santuario más importante. Ofreció mil animales como sacrificios que deben quemarse completamente. Yo no sé si usted pueda entender esto, pero sacrificar lo que sea, por mil, debe ser un día largo. Si hablamos de ranas, son mil ranas, no eran ranas. Si hablamos de palomas, son mil, no son dos o tres. Si hablamos de gallinas, son mil. Imagínate si hablamos de toros, o de bueyes, o de vacas, o lo que sea. Mientras Salomón estaba en Gabón, el Señor le apareció en un sueño y le dijo, Dios le dijo, pide lo que quieras y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste mucho fiel amor a mi papá David. Él te siguió fielmente, con justicia y rectitud de corazón. Eso lo vio, eso lo vio Salomón, lo vivió. Y tú has seguido constante al mostrar el fiel amor más grande. Has permitido que en el día de hoy su hijo tome el trono en su lugar. Señor mi Dios, tú has permitido que yo reinara en lugar de mi papá. Pero me siento como un niño. No tengo la sabiduría necesaria para cumplir mi trabajo. Soy tu siervo en medio de tu pueblo, a quien tú elegiste. Es una nación tan numerosa que nadie la puede contar. Dame a mí, tu siervo, una mente que entienda cómo gobernar a tu pueblo y que sepa la diferencia entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de gobernar tu pueblo tan numeroso? Y luego el versículo 10 dice que al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Sin duda creo que David, como papá, pudo estar feliz de que su hijo pidiera tal cosa o viviera de tal forma. Vemos que en la escritura que él mismo escribe y dice que el hijo necio entristece a la mamá. Contrasta a ese hijo sabio que irónicamente pensamos que pudiera haber sido Salomón. Pero si usted me acompaña al libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo del 1 en adelante. ¿Se acuerda que le he dicho que tenemos que tener nuestras Biblias porque de repente nos va a fallar la tecnología? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Al rey Salomón le gustaban mucho las mujeres, especialmente las que venían de otras partes del mundo. Además de la hija del faraón, tenía mujeres hititas y mujeres de los moabitas, amonitas y edomitas y sidonios. El Señor le había dicho al pueblo de Israel, no debes casarte con mujeres de otras naciones. El hacer eso te llevará a seguir a los dioses de otras naciones. Sin embargo, Salomón se enamoró de esas mujeres. Y el versículo 3 dice, él tuvo setecientas esposas, hijas de otros jefes de Estado. Y como setecientas no eran suficientes, tuvo trescientas concubines. Bueno, eso no dice nada, que no fueran suficientes, sino eso ya lo agregué yo. Y trescientas concubines, ellas lo alejaron de Dios. Cuando Salomón era viejo, sus esposas lo convencieron de seguir a otros dioses. Y su corazón no estaba completamente entregado al Señor su Dios. A diferencia de lo que había hecho su papá David. Salomón fue devoto de Astarete, Astarteno, perdón, diosa de los sidonios. También adoró a Molot, el ídolo horrible de los amonitas. Así que Salomón hizo mal ante los ojos del Señor y no siguió de todo corazón al Señor como si había hecho su papá David. Alguien alguna vez dijo que la perdición del hombre es la fama, la dama y la lana. El que no tiene problemas con el dinero tiene problemas con la fama y el que no tiene problemas con la fama tiene dineros con la dama. Salomón tenía muchísimo dinero. Era famoso. En todo el mundo. Venían a verlo de muchos lados. Tenían problemas serios. Las mujeres. Sabe Dios que con una no podemos. Tuvo mil. Imagínate. Qué barba. Así que vemos que David. Un hombre. Conforme al corazón de Dios. Y aprendí algo muy interesante hace poco. Aprendí algo que me gustó. Que decía. ¿Qué es mejor? Le hacían una pregunta a una nena como de 11, 12 años. Y le decían. ¿Qué es mejor para ti? Obedecer a tus papás. O honrarlos. Y la niña decía. Obedecerlos. Tú como papá. ¿Quieres que tus hijos te obedezcan? Por supuesto. ¿Quieres que cuando les digas. Oye hijo. Oye hija. Hace esto. Hace el otro. Nuestro sueño como papás. Es que en el momento. Brinquen. Y salgan corriendo a hacerlo. Que dejen todo. Y salgan corriendo a hacerlo. Ese es un sueño. Que tenemos todos los padres. La mayoría de nuestros hijos. Nos dicen. Ahorita. Espera. Ahí voy. Y este hombre. Que le hacía la pregunta. A la niña. Le decía. Es mucho mejor. Honrar. A los padres. Que obedecerlos. Y le explica. Y le explica. El caso de David. Porque. Dios dijo. Que David. Tenía un corazón. Conforme al suyo. Cuando David. Sabemos. Que mató al esposo. De Bezabé. Se acostó. Con ella. Mató al esposo. Y de ahí. De esa relación. Nace Salomón. Y dice. Es que David. Era un hombre. Que tenía un corazón. Con jornal de Dios. Que Dios mismo lo dijo. Porque David. Sin que nadie le pidiera nada. Dijo. Señor. Yo te voy a honrar. Y voy a hacer un templo. Para ti. Y Dios le dijo. No te lo voy a permitir. Porque tú tienes mucha sangre. En tus manos. Eso lo va a hacer tu hijo. Pero es mejor honrar a Dios. Porque honrar a Dios. Es hacer lo que él. Es reconocer a Dios. Es amarlo. Es obedecerlo. Por encima de todo. Es tener ese deseo. Señor. Yo te quiero honrar. Como cuando tú quieres. Quedar bien con alguien. No sé si me explico. Cuando alguien va a llegar a tu casa. Y dices. Ay va manipulado. Ay le voy a hacer esto que le gusta. Le voy a hacer aquello. Le voy a preparar esto. Honrarle. Darle su lugar. Eso no lo tuvo Salomón. Si muy inteligente. Muy sabio y todo. Pero no lo tuvo. Me acuerdo que desde que leí este versículo. Hace como dos semanas. Les dije. Nos podríamos quedar en este versículo. Mucho tiempo. El tiempo no me va a permitir. Seguir. Pero importante. Reconocer. Cuando el proverbio se refiere. Hablando del hijo necio. Hay una consideración. Que hay que tomar en cuenta. Se dice que la mamá le duele más. Porque dice. El hijo alegra al padre. Pero el hijo necio. Le duele a la mamá. Y alguien por ahí. Puso algo que. Un comentario. Que quiero leerle. La causa de su gran dolor. Se atribuye. Con decencia a las madres. Más que a los padres. Porque sus sentimientos. Son más exaltados. Y dejan en ellos. Una impresión más profunda. Es decir. Están más cercanos. Tienen más conexión. Las mamás. Con los hijos. Que los padres. Proverbios capítulo 10. Versículo 2. Los tesoros de la maldad. No aprovechan nada. Pero la justicia. Pero la justicia. Libra. Libra. De la muerte. Permítame leerle. Este mismo versículo. En una traducción. Diferente. El dinero mal habido. No aprovechan. Ser solidario. Salva. De la muerte. Verá toda riqueza. Que podamos acumular. Aquí en esta tierra. Quedará atrás. Cuando nuestro Padre Celestial. Diga que es hora. De que vayamos a su presencia. Los tesoros. Obtenidos a través. De malos caminos. Sellarán nuestra perdición. Por toda la eternidad. Si no nos arrepentimos. Y nos apartamos. De los malos caminos. Sabemos perfectamente bien. Que ninguna cantidad. De dinero. Nos va a. Comprar. El camino al cielo. No puedes. Con todo el dinero del mundo. Comprar. La vida eterna. El único. Que salva. Se llama Jesucristo. Y cuando el Padre. Nos permite. Ir a través. De su Hijo. Jesucristo. A él. Y convertirnos. En sus hijos. Es la única manera. En que podamos ser salvos. Mayor tesoro. De todos. En esta vida. Es tener a Cristo. En nuestras. Vidas. Lucas. Capítulo 12. Versículo 16. Entonces. Les contó. Una historia. Un hombre rico. Tenía un terreno. Que produjo. Una cosecha. Muy buena. Él pensó. Que hago ahora. Que no tengo. Donde guardar. La cosecha. Entonces. Se dijo. Esto es lo que voy a hacer. Tumbaré. Todos mis graneros. Y los haré. Más grande. Así podré. Guardar ahí. Toda mi cosecha. Y todo lo demás. Me diré. A mí mismo. Tengo bastante. Acumulado. Para muchos años. Tómalo. Tómalo con calma. Come. Bebe. Y diviértete. Permíteme hacer una pausa. Este hombre. Es muy bueno. Para los negocios. Es muy inteligente. Le va bien. Ha hecho crecer. Su cosecha. Ha hecho. Y ha acumulado. Mucho. Es una persona. Muy astuta. Pero no es sábio. Porque no está considerando. Lo más importante. Porque vive para él. Y déjeme hacerle. Un comentario más. Acerca de las riquezas. Que como dice la escritura. Sé que entre nosotros. No hay muchos. Que tengan mucho dinero. O que sean muy importantes. Pero si Dios. En algún momento. Él quiere. Y te concede. Por su gracia. Y por su bendición. Que tú prosperes. Y que te vaya bien. En la vida. Nunca. Jamás. Se te olvide. Que es él. Quien te está dando eso. Porque el día. Que a ti se te olvide. Que todo lo que tú tienes. Proviene del cielo. Ese día. Te has vuelto un necio. Un insensato. Porque el dinero. Amados. No es para nuestro beneficio. El dinero. Que Dios. Nos concede. Y nos da. Y nos permite tener. No es para que. Permítame la expresión. Nos lo echemos encima. Tampoco es para que se lo des al pastor. Para que quede claro. Es para la obra. Es para la obra. Es para la obra de Dios. Es para que ayudes al que está necesitado. Es para que siembres. Para que el evangelio se siga. Llevando y predicando. Versículo 19. No 20. Pero Dios le dijo. Tonto. Esta noche morirás. Y entonces. ¿Quién se quedará con todo lo que guardaste? Esto es lo que pasa con el que consigue muchísimo para sí mismo. Pero no es rico. Ante los ojos. De Dios. Ser rico. Insensato. Acumuló grandes riquezas. Sí. Es verdad. Pero no era rico para con Dios. Estar bien con Dios. Trae beneficios. Que el dinero no puede comprar. Entonces. Si le daba a Dios. No iba a morir. No. Sí. Claro que iba a morir. Porque la Biblia establece. Que todos debemos morir una sola vez. No está diciendo eso. Pero está diciendo. Que pudo haber sido una persona diferente. Siguiente enseñanza. Proverbios 10. 3. El Señor no deja pasar hambre. Al que es solidario. Ni tampoco deja calmar su apetito al perverso. Y volvemos a encontrar un contraste. La versión jubileo. De este mismo versículo dice. El Señor no dejará hambrear el alma del justo. Más la maldad lanzará a los impíos. No permitirá que el alma del justo muera de hambre. Esta es una de las bendiciones que el dinero no puede comprar. El alma va a florecer incluso cuando el cuerpo esté afligido. ¿Estará de acuerdo conmigo que ninguna cantidad de dinero puede producir paz en el interior? ¿Cuánta gente que tiene muchísimo dinero tiene falta de paz en el interior? ¿Tienes dinero? ¿Te preocupa que te lo roban? ¿Tienes un carro del año? ¿Te preocupa que lo rayen? ¿Que te lo roben? ¿Que te lo choquen? ¿Si entiendes lo que le digo? Y no estamos peleados con prosperar, no estamos peleados con tener dinero, con tener cosas buenas y bonitas. Yo estoy peleado con eso. Si Dios te lo hará, qué bueno, qué bendición. Gózalo y disfrútalo. Pero que ese no sea tu corazón. En los Salmos leemos, en el Salmo 37, versículo 22. Los bendecidos por el Señor recibirán la tierra como herencia. Pero los que Él maldice serán destruidos. Cuando al Señor le agrada, nuestra vida nos guía para que no caigamos. Si tropezamos en el camino, no caeremos porque el Señor estará ahí para sostentarnos e impulsarnos. He vivido muchos años y nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos, sin tener que comer. Los justos están siempre dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. Y sus hijos son una bendición. Así que eviten el mal y hagan el bien. Y siempre tendrán donde vivir. Dios cuida de los suyos. ¿Es posible que tengamos algunos problemas? Sí. ¿Por qué esta vida así es? Sin embargo, en medio de estas situaciones que vivimos o que podemos pasar. Número uno, Dios cuida de nosotros. Y número dos, Dios nos dejará sin comer. ¿Sí comió ayer? Y mucho. ¿Sí desayunó hoy? A lo mejor no, pues no, pues en los domingos. Bueno, no, pero ahorita saliendo, le vamos a entrar como niño de auspicio. ¿No? Por un tiempo puede que pasemos por algunas situaciones, pero Dios no nos deja, no nos va a olvidar. Sin embargo, el echa fuera los deseos de los malvados. El estar en contra, en oposición de lo que Dios quiere, siempre va a ser un deseo frustrado. Ser justo y heredar la vida es tener un deseo cumplido. Siguiente enseñanza, Proverbios 10.4 El que no se anima a trabajar, empobrece. El que trabaja duro, se enriquece. ¡Guau! Déjeme decirle esto, y ojalá lo pueda yo plasmar como, como tengo la intención de hacerlo. La pobreza en sí misma no es mala, a menos que sea el producto de la pereza. ¿Cómo la pobreza puede ser buena? Bueno, es que a veces Dios nos conduce y nos lleva por momentos en la vida donde pasamos por situaciones difíciles, pero tienen la finalidad de enseñarnos algo. Pero si eres pobre porque eres flojo, hermano, ¿cómo te ayudamos? Pero dices, no, yo le chapeo, yo trabajo, yo no he podido salir adelante. La bendición de Dios está ahí, no te va a faltar de comer, la vas a tener que pasar por un rato, por un tiempo, pero Dios te está enseñando algo, Dios está trabajando contigo, Dios está pendiente de ti. ¡Ay! Pero ya no la veo, ya, pues siga adelante, no te desanimes que Dios tiene un plan. Ordena tus prioridades, trabaja duro, Dios te va a bendecir abundantemente incluso en esa vida. Pero cuida, no sea que la pobreza que tienes sea porque eres flojo. El trabajo estuvo instituido en el paraíso, Génesis 2, 15, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y a veces pensamos que el paraíso, ah, es como echarte a la maca y de un lado te meses y de aquí agarras un mango y de aquí agarras un plátano y así. Y dices, ay, qué padre el paraíso. No, había que cultivarlo, había que trabajarlo, porque el trabajo es una bendición. No, trabajo no es una bendición, claro que es una bendición, porque tener trabajo, porque recibir una paga, porque recibir una cosecha del trabajo, satisface el alma. Te llena de satisfacción, de alegría, el poder llegar a tu casa y decir, ten, aquí está, mira, esto es lo que Dios nos ha dado, es la provisión de Dios. Es una alegría ver a tus hijos, ver a tu esposa, ver a tu familia, poder estar bien, comer. Dice, a lo mejor no estoy comiendo lo que se me antoja, pero tengo que comer. ¿Amén? Aprendí de Paul Washer que decía, y se los comenté. Muchos ponen, gracias a Dios porque es viernes, y les confieso, en el pizarrón de la escuela, cuando doy clases, yo cada viernes que llegaba yo ponía, gracias a Dios porque es viernes. Hasta que lo escuché a él decir, ¿por qué? Porque el viernes, bueno, ya no vas a dar clases, ya el sábado ya descansa. No, ponlo el lunes, gracias a Dios, porque es lunes. Porque el trabajo es una bendición, cambia tu manera de vivir. Tiene toda la razón. Y ahora llego, y si Dios me da vida, mañana llego y pongo, este lunes, gracias a Dios, porque empezamos una semana nueva de trabajo. Génesis 3.19 Obtendrás tu comida trabajando duramente hasta que mueras. Ay, no, yo pensé que se acababa en algún momento. No, hay que trabajar toda la vida. Y regreses al polvo, porque saliste de ahí, polvo eres y en polvo te convertirás. Hay que trabajar. Y si tú estás bien con Dios, y si tú trabajas duro, Dios te va a prosperar. No quiere decir que te vaya a ver dinero y que vas a ser multimillonario, a menos que Dios así lo determine. Pero lo que quiere decir es que vas a ser enriquecido en tu vida, y que vas a estar contento, y satisfecho, y pleno. Así que, mentalízate, y sobre todo tú, hombre. Tenemos que trabajar, y tenemos que trabajar duro. Y cuando digo duro, no quiere decir que tengas que agarrar la pala y el pico. No estoy diciendo eso, no dice eso. Sin embargo, hay quien lo tiene que hacer, pues hay que hacerlo. A lo mejor tengas que trabajar duro en la computadora, a lo mejor tengas que trabajar duro en lo que tengas que hacer. Hay que trabajar duro. Proverbios 10.5 El hijo inteligente, otra enseñanza, trabaja durante la cosecha. Y esto está vinculado con el anterior. El sinvergüenza se duerme durante esa época. Hijo, el tiempo de cosecha es un momento en el que se trabaja desde el amanecer hasta el atardecer para recoger la cosecha. ¿Por qué? Porque es un lapso de tiempo. Porque es un momento. Un kairos. Un kairos es una ventana que se abre dentro del cronos. Es un kairos. Es un momento donde se abre y se cierra. Un corto periodo de tiempo. Porque no lo podemos hacer en invierno. Porque ya no se puede. Lo tenemos que hacer. Pero imagínate que en el momento de cosecha. Dice, ay no, ay. Ay no. Una persona puede permanecer en la cama un poco más de tiempo cuando hace mucho frío. Y la tierra está demasiado dura para trabajar. Se entiende. Dices, bueno es que no es la época. Pero cuando llega la cosecha se tiene que trabajar duro. Aquí podríamos incluso hablar en dos sentidos. La cosecha está lista y hay que salir a trabajar. Y cuando digo eso me refiero a las almas que están perdidas. Si usted puede ministrar en cualquier capacidad que usted tenga. Ahora no es el momento de quedarse al margen. Es el momento de ir al campo. De cosechar. Y aquí la idea es de que el hijo sabio demuestra su sabiduría trabajando duro. El hijo inteligente trabaja durante la cosecha. Qué importante es saber los tiempos. Yo soy profesor de quinto de primaria. Y hace unos días esta semana que acaba de concluir. Le decía yo a mis alumnos. Porque estamos a punto de entrar al momento de los exámenes. Y les decía yo. ¿Qué esperas? Si Dios nos da vida. Para julio del 2025. Cuando yo te tenga que entregar tu boleta final. ¿Qué calificaciones esperas? Y pues ya saben ¿no? Ah pues 10. Y creemos. Ah ok. Vamos a trabajar en eso. Qué importante es que sepas. Que este es el momento. Donde tienes que estudiar. Donde tienes que repasar. Donde tienes que aplicarte. Si no sabes los momentos. Porque la Biblia dice que hay un momento para todo. Momento de reír. Momento de llorar. Momento de nacer. De morir. De todo. Y mire. Primera de Crónicas 12.32. Dice que la tribu de Isaacar. Entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo. Y sabía lo que Israel debía hacer. Qué importante es rodearte de gente. Que sepa los tiempos. Los momentos. Qué importante. Qué estimado era para David. Tener ese conocimiento. Estas personas que saben lo que está sucediendo. Los tiempos. Qué importante es. El mismo José. Génesis 41. Versículo 46. José tenía 30 años. Cuando empezó a servir al faraón. El rey de Egipto. Se fue de la presencia del faraón. Y viajó por toda la tierra de Egipto. Durante los siete años de abundancia. La tierra produjo bastante. Él juntó todo el alimento. De los siete años que hubo abundancia. En la tierra de Egipto. Y lo almacenó en las ciudades. En cada ciudad almacenó el alimento. De los campos que la rodeaban. Entonces José almacenó mucho trigo. Tanto como la arena del mar. Había tanto. Que dejó de medirlo. Porque no se podía medir. Antes de los años de escasez. José tuvo dos hijos. Con Asenad. Hija de Potifera. El sacerdote de la ciudad. De On. José llamó a su primer hijo. Manasés. Porque dijo. Dios me hizo olvidar. Todos mis sufrimientos. Y a la familia de mi papá. Y a su segundo hijo. Lo llamó Efraín. Pues dijo. Dios me ha dado hijos. En la tierra en que he sufrido. Los siete años de abundancia. En la tierra de Egipto. Terminaron. Y los siete años de escasez. Comenzaron a llegar. Tal como José lo había dicho. En todos los países. Había escasez. Pero en toda la tierra de Egipto. Había pan. Cuando la comida. Empezó a escasear. En toda la tierra de Egipto. La gente comenzó a implomar. Perdóneme. Implorar pan al faraón. Y el faraón les dijo. Vayan a ver a José. Hagan. Lo que él. Les diga. Cuando la escasez. Se esparció. Por todo el país. José abrió sus bodegas. Y comenzó a venderle. Trigo. A los egipcios. La escasez. Era muy grande. En todo Egipto. Gente de todo el mundo. Fue a Egipto. A comprarle trigo. A José. Ya que era muy grande. La escasez. En todo. El mundo. La importancia. De conocer. Los momentos. Los tiempos. De aplicar. Lo que sabes. Pero si cuando es tiempo de trabajar. Dices. Ay no. Hoy no quiero trabajar. Ay no. Hoy no quiero. Y te asomos por la ventana. Y dices. Ay. El día está como para quedarse en la casa. Y ver la tele. Juan capítulo 9. Versículo 4. Dice. Durante el día. Debemos hacer el trabajo. Del que me envió. Porque cuando viene la noche. Nadie puede trabajar. Hay un tiempo. Para trabajar. Hay un tiempo. Para descansar. Siguiente. Proverbios capítulo 10. Versículo 5. El hijo inteligente. Trabaja durante la cosecha. O es el mismo. Ya ni recuerdo. Es el mismo creo. ¿No? Déjeme verificar. Quien es el mismo. Y el sinvergüenza. Se duerme durante esa época. Dormir cuando hay trabajo. Es hacer. Un perezoso. Es ser nece. Es causa de vergüenza. Espero que no tengamos. O no nos haya pasado. Que le digamos a nuestros hijos. Oye. Párate. Vete a trabajar. Y que nuestros hijos. Estén ahí acostados. Sin hacer nada. Espero que no sean así. Si es así. Si es así. No le dé de comer. La Biblia dice. Que el que no trabaja. Que no toma. La hormiga. La hormiga. Que ya la. Ya la. Estudiamos. Dice. Proverbios 6.6. Perezoso. Sigue el ejemplo de la hormiga. Mira lo que hace. Y aprende de ella. La hormiga no tiene quien la mande. Ni jefe. Ni líder. Sin embargo. Durante el verano. Reúne todo su alimento. Guarda su comida en la cosecha. Perezoso. Cuánto tiempo. Permanecerás ahí acostado. Cuánto. Cuándo. Perdón. Te levantarás. El perezoso dice. Necesito una siesta. Me acostaré por un rato. Si usted tiene alguien. En su familia. Que es perezoso. Y no se para. Y no trabaja. No le dé de comer. Ay. Pero cómo no le voy a dar de comer. A mi niño. No le dé de comer. Y cuando le diga. ¿Qué vamos a comer? Nada. Pero por qué. Pues porque no trabajas. Usted mete hacia su recámara. Y cómase su pan. O cómáselo ahí delante de él. Y el mío. No hay. Pero por qué. Pues porque no trabajas. La Biblia dice. Que si no trabajas. No cómese. Va a ver si no se va a ir a trabajar. Pero mándelo con la panza vacía. Porque si le da de ensayunar. Bah. Se va a ir a acostar al parque. Proverbios 16. Al justo. Le llueven bendiciones. Pero la boca del perverso. Solo oculta. Violencia. Esto es tremendo. Tremendo. Deuteronomio. O sea. Podríamos quedarnos aquí un rato. O sea. Unas semanas. Mire. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Versículo 1. Si obedeces completamente la voz del Señor tu Dios. Al seguir fielmente todos sus mandamientos que te mando hoy. Entonces. Aquí hay una condición. Si lo haces. Entonces el Señor tu Dios. Te hará la nación más importante de todas. Gozarás de todas estas bendiciones. Si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y luego viene una lista muy larga. Serás bendecido aquí. Serás bendecido allá. No tengo esa lista. Usted la puede estudiar después en casa. Si vas y haces eso. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. La condición es. Obedecer completamente la voz del Señor. Santiago 1. 17. Dice. Todo lo bueno que hemos recibido. Todo don perfecto. Que viene de arriba. Es de Dios. Del Padre creador de los astros del cielo. En quien nunca. Hay cambio. Ni sombra. Ese mismo capítulo. Deuteronomio 28. Más abajo en los versículos 15. En adelante dice. Pero si tú no obedeces al Señor tu Dios. Ni sigues fielmente todos sus mandamientos. Y las leyes que hoy te mando. Entonces. Todas estas maldiciones. Vendrán sobre ti. Y entonces viene el contraste. Y nada más por ponerle un ejemplo. ¿Usted qué sentiría si construye una casa con mucho esfuerzo y usted no la habita? Llega alguien más y la habita. ¿Usted qué sentiría si usted sembrara una porción de tierra, lo estuviera cuidando, lo estuviera vigilando y cuando llega el momento de la cosecha, llegan otros y se llevan toda su cosecha. ¿Usted qué sentiría? Ponga la situación que quiera. Cortejar a una mujer, a una señorita y estarla ahí visitando y estarle ahí llevándole regalos y todo y pretendiéndole. Y de repente de la noche a la mañana llega otro y se la lleva. Y tú te quedas así como que paja. Bueno, pues imagínense la situación que sea. Que no le va a salir nada. Si usted no obedece. Difícil. Duro. Y vemos el contraste. Porque ese mismo proverbio, capítulo 10, versículo 6, nos acaba de decir que al justo le lloran las bendiciones. Pero la boca del perverso oculta violencia, solo oculta violencia. Esta violencia que cubre la boca de los impíos, cae sobre su boca. Sus palabras, Proverbios 4, 16. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su comida es la maldad. Y su bebida, la violencia. El camino de los justos es como la luz del amanecer que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Hace unos días estaba yo viendo unos comentarios y decía a la persona que estaba yo escuchando que en 100 años nadie se va a acordar de nosotros. O sea, tus hijos, tus nietos, tus nietos, tus bisnietos no van a saber quién eres. Y yo le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Sí? Mis nietos, pues me conocen, juego con ellos. Pero si me muero, si me va bien, mis nietos les van a decir a sus hijos, no, mi abuelo, tu bisabuelo, Vicente. No, hombre, la buenísima onda. Una cosa chula. Pero ellos, a sus hijos, o sea, mis tataranietos. Y a los hijos de ellos, ya, olvídate, ya, se borró. Y me puse a pensar y dije, wow, qué razón tiene. Porque, o sea, por el lado de mi papá, yo lo único que sé es que mi abuelo paterno se llamaba Vicente. ¿Cómo se llamaba el papá de él? No tengo la menor idea. ¿De dónde venía? ¿De quién era? No tengo la menor idea. Porque no eran de, no eran de México. Mi papá era extranjero. Mi esposa me dice, ay, sí, pero era de San Salvador. Pues sí, pero era extranjero, ¿no? Ustedes los mexicanitos nacieron aquí. Mi papá era extranjero. Del lado de mi mamá. También. No sé si sea el caso de ustedes, pero es tan cierto. ¿Y por qué digo todo esto? Proverbios 10, 7, dice, Los justos dejan buenos recuerdos. La gente mala pronto es olvidada. Y entonces me pongo a pensar. Obviamente la gente mala pronto se olvida. Pero los justos, dice aquí, dejan un buen ejemplo. Estaba leyendo y dice, nadie celebra el cumpleaños de Hitler. Ay, hoy es día nacional. Hoy, hoy, hace 80 años nació Hitler. Sin embargo, la gente que de alguna forma ha hecho algo bueno, se le recuerda. Hoy es el día de tal, fulano, qué sé yo. Las bendiciones del Señor son para los que viven en integridad. Tú lees Hebreos 11 y ahí está la lista de los héroes de la fe, ¿no? Aquellos hombres, aquellas mujeres que hicieron y que cuya memoria es recordada y tienen un legado para nosotros, un ejemplo a vivir de las cosas que hicieron. Sin embargo, el nombre de los malvados se va a podrido. Y si se recuerda el nombre de ellos, será como algo, algo malo. Así que, vivamos de tal forma, para que el Señor sea alabado y exaltado por lo que hizo en nuestra vida y el testimonio que podamos dejar a otros. Siguiente enseñanza. Recuerden, no vamos a acabar, ¿eh? Vamos en el 8 y son 30, no, no vamos a acabar. Todo el capítulo, ya vamos a acabar la sección que vamos a ver hoy. Reverbios 18, el sabio obedece lo que se le manda, el necio no para de hablar y se mete en problemas. El sabio escucha, recibe las órdenes y las obedece. No las discute, no las refuta, recibe y va y lo hace. Sin embargo, el necio no para de hablar y el necio incluso hasta se mete en problemas porque el necio parlanchín, déjeme decirlo así. Habla y habla y habla y habla y habla y habla y su misma boca lo va a llevar a cometer y a decir y a cosas que no... Hay una comparación en Oseas 7.11 donde dice que Efraín es como una paloma tonta que no tiene inteligencia. Es una persona que no piensa lo que tiene que hacer. Proverbios 10.20, la lengua del justo es como plata pura. Los pensamientos del perverso no valen nada. El Salmo 37.31, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. O sea, aprender a escuchar, a hablar correctamente, a no meternos en muchas palabras para no meternos en problemas. Termino con este, aunque voy a leer algunas cosas, pero ya termino con Proverbios 10.9, ahí nos vamos a quedar. Anda seguro el hombre honesto, pero el estafador es descubierto. Dice un dicho que el que nada debe, nada teme. Hay una historia que se le atribuye a un autor británico de nombre Conan Doyle, que dice que un día escribió una carta en los diarios y puso estas palabras, todo ha sido descubierto, huye de inmediato. Dice que ese día del país huyeron varios empresarios, nunca más regresaron. El que camina en integridad vive sin temor. Nosotros debemos andar de acuerdo a la nueva vida que tenemos. Se lo he dicho siempre, en Cristo hay un antes y hay un después. Romano 6.4, cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo. Y así compartimos su muerte, para que así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también andemos de acuerdo a la nueva vida. Lo que tú fuiste antes de Cristo, eso queda atrás. Lo que eres ahora en Cristo, es lo que tienes que vivir. Un camino correcto, un camino de integridad. El mal ha quedado atrás, ahora eres diferente. La Biblia dice que el estafador es descubierto. Y termino con esto, dice Mateo 10.26, Así que no tengan miedo de ellos, pues no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a darse a conocer. Así que si tú caminas en integridad, no tienes problema. Tienes cosas ahí ocultas, ponte a cuentas con Dios y pídele que te perdone, que te ayude, para que no tengas que vivir con ese temor a ser descubierto en algo. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar. Dios Padre, queremos agradecerte por tu palabra, por tu enseñanza en este día. Muchas gracias porque a través del libro de Proverbios, tú mismo nos has dicho que podemos adquirir la sabiduría que necesitamos para vivir una vida recta ante ti. Oramos para que ese sea el caso. Pedimos que tu dirección nos lleve, Señor, a esa madurez, a ese llevar fruto, a esa condición de una vida, Señor, que produce y que produce frutos para tu gloria. Oramos porque cada uno de nosotros en nuestra vida podamos ver, entender, conocer y experimentar esos frutos que tú quieres que tengamos. En nuestra vida personal, en nuestra vida como cónyuges, como padres, como tus hijos. Te lo pedimos en Cristo y pedimos que esto que hemos aprendido pueda ser parte de nosotros.